Manolo Pero lo que pasa es que se me esta haciendo un charquero en la cocina, hermano Yo quisiera ver si usted puede ser tan amable, chucha, madre Usted viene y me arregle esa tubería, hermano Hoy no puedo, yo no Hoy no puedo ¿Usted podrá mañana? Bueno, a lo mejor mañana sí, porque yo estoy un poquito ocupado ahora Bueno, muchas gracias, señor Cabeza de Huevo Yo lo que hago es que... Espera un momento, ¿cómo me llamó usted? Señor Cabeza de Huevo, yo... ¿Quién diablo dijo usted que yo llamo Cabeza de Huevo? Es que así es que todo el mundo le dice aquí... Como piensa en este mundo, usted me respeta, coño ¿Cómo que Cabeza de Huevo en el Cabeza de Huevo? ¿Usted es loco, eh? Perdóneme, yo pensé que eso no era nada malo ¿Pero qué era que malo? ¿Cómo usted me llamó Cabeza de Huevo, coño? Usted se está volviendo loco Pero es que eso no es nada malo, mire, el huevo es una cosa que da vida A mí no me importa que me pide ni que me pide hacer malo, huevo El malo es una cosa que alimenta Yo me llamo Manolo ¿Ah? Mi nombre es Manolo Yo pensé de verdad que usted se llamaba Manolo Cabeza de Huevo Mire, caballero, mire El coño hace su marido en el Cabeza de Huevo Caballero, Cabeza de Huevo, el huevo es una cosa que alimenta Una cosa que, que, una cosa que viene de la gallina Yo no sé, pues Más lo que yo le dijera, usted es Cabeza de P***o, Cabeza de Nie... Me pide este pepino que me diga así, coñazo Ese no es mi nombre, yo me llamo Manolo O Cabeza de Niema también Cabeza de Niema, mi a**a, mi nombre es Manolo Y me llamo Manolo, mi coño A mí se me respeta Yo no quise faltarle respeto, mire, de verdad Señor, Cabeza de Huevo, yo no quise faltarle, faltarle... Caballero, mire, le respeto que se me pide ese hombre Yo tengo el diablo aquí Ya no, parece que se le cayó la caja de dientes Y usted se va a caer ese maldito de palabra, porque yo voy a hacer agua para la venta, coño Cabeza de Huevo Cabeza de Huevo, por su favor Cabeza de Huevo, por su favor Cabeza de Huevo, coño Arreglame la tubería, Cabeza de Huevo Ahora ese coño en el charco de agua Imbécil Oye, a usted, don Manolo, cabeza de huevo Pero me cago, coño, en el diablo será Pero será que son de una casaría, coño Pero es que usted, es que todo el mundo le dice usted Cabeza de Huevo Pero me cago en que me parió en mi Usted debe agradecer, que yo soy honesto y yo le estoy diciendo de frente Aquí todo el mundo se lo dice, espalda suya Yo por lo menos se lo digo de frente, mano Que diablo, yo quisiera que tuviera... Yo no tengo mala intención Usted tiene, usted tiene que otro hombre Cabeza de Huevo ¿Por qué no vas al frente y me dice Cabeza de Huevo? ¿Por qué me dice Cabeza de Huevo a mí? Cabeza de... Cabeza de... Salud Mire, señor Cabeza de Huevo, yo le... Cabeza de Huevo, yo le... Cabeza de Huevo, yo tengo que tomar la jodería Tengo cuatro portaventos que se me han roto Mire, por favor Yo no tengo tiempo para esto Si yo nada más quiero que usted me diga cuándo me va... No me interesa Yo nada más llamaba para que usted me arreglara la tubería Yo no me interesa Yo nada más llamaba para que usted me arreglara la tubería... Yo leí en un hogar con toda la familia en ese choco de agua Desgraciado, coño, malnacido Mire, Cabeza de Huevo Cabeza de Huevo es la que este mano lleva a ti por el culo, canto de ca... Manolo Mire, a mí no me hable más, coñazo Canto de c***o, ni fue su maldita madre Eh, Manolo, cálmese, que le estamos llamando de aquí del vacilón de la mañana, de Caíte Del vacilón y Caíte de la c***a mía, canto de fue la guerra, coño Eh, buenos días, don Manolo, es Mili del apartamento 3C ¿Quién me habla? Es Mili del apartamento 3C Yo hablé contigo la semana pasada sobre el problema que tengo con el toile Oh, ¿cómo está, mía Mili? Bien, mire, yo necesito que venga esta noche a arreglarme el toile, por favor Eh, esta noche no puedo, yo No, no, la situación se ha puesto peor Eh, perdóname, pero yo puedo mañana antes las 10, por eso no puedo No, 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 tiene que ser esta noche, tiene que arreglarme ¿Quién está con quien tú está haciendo cita pa esta noche? Ey Hector, tú siente me con tu c***o salón, talking to the super ¿Con quién, c***o, tú estás hablando? I'm talking to the d*** super about the friggin' toilet array No, Mili del f***ing super, a mí no me va a coger de p***, ¿ok? I'm f***ing tired of this Yo soy un c***o, yo soy tu c***o, yo soy tu c***o, ¿sabes? Yo soy ningún c***o, ¿sabes? ¡Hola! ¡¿Quién es esto?! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un momentito! ¡En inglés a mí no me hables! ¡¿Quién carajo es?! ¡Asegúrese de él no lo que usted tiene porque yo no llamé a la esposa suya! ¡Ella me llamaría con un problema! ¿Qué problema puede tener la mujer mía que te tiene que llamar a ti? ¿Quién tú eres? ¡Yo soy mi hermano del súper de Biden! ¡Si usted fuera mi hombre! ¡Usted lo que es un viejo bellaco! ¡No bellaco es usted! ¡Todas las mujeres aquí se quejan de que usted se está propasando con ella! ¡Mire caballero! ¡Mire caballero! ¡Tú no tienes madre! ¡Más nacido coño! ¿Y tú, Millie? ¿Qué carajo tienes tú que pegarme el cuerno con este viejo hijo de la gran puta? ¡Iguala de la gran puta! ¡Dóngase tú, manacido coño! ¡Juego, mi madre! ¡Don Manolo! ¡Don Manolo, por favor, disculpa! ¡Disculpa! ¡Dóngase, doña Millie! ¡Con todo el respeto que le tengo! ¡Yo como ese marido fúñido! ¡Pate en vez de pelazo! ¡Pate en vez de mi pobre madre que nació! ¡Ay, don Manolo, no se me ponga así, por favor! ¡Usted perdone una y seis veces, perdona, porque usted es una nama! ¡Pero de la denuncia de su marido! ¡Yo lo mato y se me atraviesa por el medio! ¡Mire, don Manolo, es Héctor, el esposo de Millie! ¡Se devuelve que el pecuato es una pelota! ¡No, no, no, mire, don Manolo, ella me explicó, yo quiero disculparme con usted! ¡Yo no acepto, discúlpate, suya, está un hijo de la alma, puta, más nacido! ¡Mire, usted lo que es un animal, yo llamé para pedirle perdón a usted, ¿sabe? ¡Animal, coño, hace su maldita madre! ¡Con razón le dicen a usted, Manolo, cabe ese huevo, cabe ese huevo! ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Me cago la que le parió a ti, más nacido, coño! ¡¿Cómo será que viene? ¡No, Manolo, cálmese! ¡Cármese, manolo! ¡Manolo, cálmese, queda aquí del vacilón! ¡Tú eres tan loco! ¡Dónde es que le respeto, coño! ¡Esa maldita jueva que me va a cabe ese huevo! ¡Cabe ese huevo es el que te mande yo por ese culo, más nacido! ¡Helo! ¡Manolo! ¡Yeah, hello! Soy yo. ¿Quién yo? Soy tu ano. ¿Qué? Tu ano, soy tu ano. ¿Qué ano? Soy tu ano, el culo tuyo. ¡No, el de tu matito madre que está para arriba a ti, hijo de la gran puta! ¡Helo! ¡Manolo! ¡Helo! Soy tu ano. ¡Tú, caballero! ¿Podemos tener una charla entre usted y yo? ¡Tú, caballero! Soy tu ano. ¿Usted puede contestarme como hombre, de hombre a hombre, para que hablemos de yo? ¿De ano a hombre? ¿Usted puede hablar conmigo para que me conteste y me explique qué diablo le paso a usted conmigo? Soy tu culo. ¿Usted no sabe que eso no se puede estar haciendo? Soy tu culo. ¡Yo tengo cosas que hacer en un día! ¡Un building con más de seis pisos! Soy tu culo. ¡Eso pareces tú! ¡Eso pareces tú un culo, pelú! ¡Helo! ¡Manolo! ¡Amigo! 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 ¡Soy tu ano! ¡Yo que el poquito de paciencia que tenía, el coñazo de su maldita madre se lo ha llevado! ¡Yo te digo que... ¡Maldito cabrón! ¡Helo! ¡Manolo! ¡Dígame! Tengo la tubería rota. ¿Tubería rota en qué piso, caballero? ¿En el de atrás? ¿En el de atrás? ¿Dónde? Nosotros no tenemos nada más que un patio. ¿En cuál de atrás? ¿En el culo tuyo? ¡Yo! ¡Pero muchacho de diablo! ¡Es que tú no tienes madre, maldacío! ¡Helo! ¡Dame ese huevo! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Dígame! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Me cago en toda tu maldita descendencia, hijo de tu maldita madre! ¡Coño! ¡Helo! ¡Manolo, soy yo! ¡Yo quién, coño! ¡Tu ano! ¡El ano espumaldita, abuela! ¡Porque madre no tiene, hijo de la gran puta! ¡Manolo, te cogimos otra vez! ¡Caíste! ¡Vete a reír de la clica y de la madre que te parió! ¡Qué graciosa, hijo de la gran puta! ¡Maldacío! ¡Qué graciosa, hijo de la gran puta! ¡Gracias! ¡Que no hay que atreír de la increíble! ¡Maldacío!